¿Ya conoces el secreto de la nueva skin de Midas? Y es que tienes que observar su mano izquierda. Como te puedes dar cuenta, luce bastante diferente a como nosotros la conocemos, ¿verdad? Ya que antes su mano lucía así. Y esto tiene una explicación bastante terrorífica. Ya que tenemos que recordar el capítulo número 4. En donde precisamente pudimos observar la mano de Midas siendo expuesta como un trofeo por cada torne. ¿Y cómo explicas que misteriosamente la primera vez que vimos a Midas fue en el capítulo número 2, temporada 2? Y qué curioso que en este capítulo número 5 volvimos a ver a Midas en la temporada número 2. Seguramente pensarás que esto se trata de una sola coincidencia, pero déjame te demuestro que no. Ya que en este lado podemos observar una foto de cada torne. Y estamos actualmente en el mapa de la temporada número 2, capítulo número 5. Y si nos movemos aquí en esta misma habitación vamos a poder observar que es exactamente la misma silla de Midas. También aquí afuera podemos ver estas estatuas de perro que son las mismas que tenía cada torne en su mansión. Y la prueba definitiva unos paracaídas que nos harían una referencia a que definitivamente alguien llegó a esta isla de Fortnite. Lo que da más miedo es que cuando cada torne se teletransporta podemos ver que con él carga una cabeza de oro. Y precisamente oro es una skin que es prácticamente idéntica a Midas. Y ahora escucha lo siguiente porque lo siguiente te va a dar miedo. En las vitrinas de los trofeos de cada torne pudimos observar también en este momento este escudo de un león. Pues si vamos actualmente en la temporada número 2, el capítulo número 5, podemos observar que aquí están los mismos escudos que tenía cada torne en su visita. Y son exactamente los mismos. Creo que ya quedó claro que Fortnite intenta ocultarnos cosas, pero eso no funciona en este canal ya que descubrí algo épico. ¿Dónde estuvo todo este tiempo Midas? Como puedes ver en esta imagen estos son algunos miembros originales de la orden imaginada. Sin embargo hay dos personas que son traidores en esta orden imaginada. Uno es Yonesi, el cual ya lo vimos pelear durante muchísimo tiempo contra la Doctor Slone. Y también Midas, el cual Midas junto con su grupo era como un equipo de mercenarios de la orden imaginada. Los de la orden imaginada son todos los que controlan el punto cero y el bucle de Fortnite. Midas terminó traicionando a la orden imaginada, sin embargo esto le salió muy mal porque terminó siendo asesinado por un tiburón. O al menos esa es la historia que Fortnite quiso que tuvieras, porque la realidad es muy diferente. Ya que en el capítulo número 4, en la última temporada, Fortnite nos mostró a Kado Torne. Y Kado Torne básicamente es un tipo que tiene poderes de vampiro, el cual tiene muchísimo dinero ya que se dedica a robar cosas junto con su equipo. Y gracias a eso él diseñó esta máquina del tiempo. Y lo importante es de que Kado Torne tiene mucho dinero, y cuando tienes mucho dinero empiezas a coleccionar estupideces. Y eso es lo mismo que le pasó a Kado Torne, ya que este empezó a coleccionar absolutamente todos los objetos más importantes de toda la historia de Fortnite. Y precisamente uno de los objetos más importantes que tenemos en la historia de Fortnite es Amidas. Y es por eso que pudimos ver a Kado Torne viajando alrededor del tiempo para conseguir, para empezar, su arma de tambor, su cabeza de oro, el trofeo del pez dorado. Y algo curioso que tenemos aquí es un huevo de pascua dorado, el cual por muy increíble que suene en esta temporada número 5, se filtró en los archivos del juego que esta cosa va a regresar al juego. Y el culpable de todo esto es la máquina de tiempo de Kado Torne, ya que esta máquina del tiempo altera por completo la historia original de Fortnite. Y es precisamente por eso que este capítulo número 5 no es el capítulo número 5, es el capítulo 2.5. Estas alteraciones hicieron que Midas muriera por completo después de ser devorado por ese tiburón. Y esto con el simple propósito de obtener su mano de oro de Midas. Y es precisamente por eso que pasa lo que te expliqué al inicio del video. Midas actualmente no tiene una mano, la otra mano está cortada. Así que podríamos decir que está manco como yo en Fortnite. Kado Torne regresaría al tiempo hasta que Midas haya muerto realmente por culpa del tiburón. Una vez esto haya pasado, él mismo con sus propias manos tomaría el cuerpo de Midas y le cortaría la mano. Y solamente para exponerla como un trofeo en su mansión. Y en este capítulo número 5, temporada 2, las cosas cambian por completo. Ya que si observamos el pico de Midas, podemos ver como Midas regresa a esta temporada. Pero en una forma de venganza, ya que él fue con exactamente el mismo tiburón para matarlo. Y es por eso que el nombre de este pico se llama La Venganza es Oro. Lo más importante es observar las dos manos de Midas. Una tiene todavía el toque dorado y la otra no, ya que esta es una mano mecánica. Esta mano fue construida por su hija Jules, ya que Jules es una ingeniera. Ya que evidentemente después de que Kado Torne le haya cortado la mano, Jules le tuvo que crear una prótesis para su mano cortada. Y esta prótesis es súper importante, ya que Midas originalmente no tiene el control sobre su poder. Ya que el toque dorado para muchas personas seguramente debe ser una bendición, ya que todo lo que toca se convierte en oro. Pero en el caso de Midas es una maldición, porque imagínate, no puede tocar nada sin que se convierta en oro. Sin embargo, gracias a esta prótesis que Jules creó para él, ahora mismo él puede controlar más su poder. Lo cual esto es súper importante para él. Y justamente esto es súper importante para toda la historia de Fortnite. Todo está destinado a que Midas vaya a ser el asesino de dioses. Después de que Kado Torne haya confirmado la muerte de Midas, este sería el inframundo. Ya que el inframundo es el lugar en el que se guardan absolutamente todas las almas de los muertos de la antigua Grecia. Para los que no sepan, Midas es un personaje de la antigua Grecia original. Y es por eso que en la mitología griega tenemos una persona encargada de todas esas almas en el inframundo. Y es Hades. Hades sabe perfectamente que hay muchas almas poderosas que pudiesen acabar con la existencia del mundo. Por esta razón, él en el inframundo tiene algunas celdas. Para ahí guardar las almas que son realmente poderosas. Y es precisamente que la alma de Midas se encuentra en una de estas celdas. Ya que todos los dioses griegos de esta temporada están asustados por Midas. Esto se confirmaría con estas dos cadenas que podemos observar. Lo más curioso es que una de estas cadenas está completamente convertida de oro y la otra no. Y esto es por lo mismo que se los expliqué. Ya que Midas no tiene la otra mano. Con esto llegamos a la respuesta que todos estábamos esperando. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo Midas? Pues muy sencillo. Estar adentro de la caja de Pandora junto con todos estos dioses. Sin embargo, la historia está a punto de cambiar. Ya que gracias a Valeria y con su obsesión de conocer absolutamente todo lo que se encuentra en el mundo de Fortnite. Ella se encargó de abrir la caja de Pandora. Y con esto liberar absolutamente todo lo que se encontraba dentro de esa caja. A Zeus, Hades, Medusa, Cerberus y a Midas. Hay que prestar muchísima atención con Valeria. Ya que posiblemente el objetivo principal de Valeria nunca haya sido la caja de Pandora. Sino que hubiese sido el inframundo. Para ser más exactos, posiblemente ella estaría investigando acerca de Midas. Ya que si te pones a pensar un poco. La caja de Pandora no le va a dar ningún poder. No le va a dar nada. Sin embargo, Midas sí. Ya que Midas tiene el poder del toque dorado. Así que posiblemente todo este tiempo Valeria simplemente lo que ella quería era liberar a Midas. Y no precisamente la caja de Pandora como tal. Y esto se confirmaría ya que a Valeria no le importa prácticamente nada de lo que pasa en la sociedad. Que es su grupo actual. También por eso en la temporada número 1. El barco de Midas le pertenecía a la sociedad. Sin embargo, actualmente ella regresó a las manos de su esposa Marigold. O se pudiese tratar de que también Midas es el líder de la sociedad. Eso nos diría que Midas en realidad tiene dos grupos. Su grupo original y el grupo de la sociedad conformado por Valeria y Montesco. Y eso explicaría por qué Valeria tiene dinero. Ya que en la temporada anterior de Fortnite. Fortnite nos daría a entender que cada uno de los miembros de la sociedad. Pertenecen a familias millonarias o ganaron mucho dinero en el pasado. Es decir que eso ya es dinero antiguo. No es de que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. A excepción de Montesco. Porque Montesco supuestamente se hizo rico al igual que cada torneo robando cosas. Sin embargo, una de la que no tenemos explicación alguna es de Valeria. Ya que Valeria es hermana de Hop. Y cuando observamos las dos skins las unas a las otras y las comparamos. Podemos observar que las dos son muy diferentes. Ya que Valeria siempre le gusta tener muchísimos trajes bastante exclusivos. Y presumir bastante de que tiene dinero y poder. Sin embargo, su hermana Hop la podemos ver que es bastante humilde. Se nota que sus padres nunca fueron millonarios a comparación de por ejemplo los padres de Nisha. Y los padres de Nisha pues tienen una empresa gigantesca de vinos. Y algunos otros negocios a lo largo de la isla de Fortnite. Con todo esto tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Dónde está Yonesi? ¿Y por qué posiblemente en el futuro se relacione Yonesi con Midas? Pues muy sencillo. Y es que hay solamente una cosa que los va a relacionar los unos a los otros. Y estoy hablando chicos de una banana. Así es. Ya que en esta temporada se confirmó que el alimento favorito de los dioses, de todos los dioses, son las bananas. Algo muy curioso porque en la temporada anterior Yonesi intentaba encontrar a Bananin. Sin embargo, al parecer en esta temporada con estos dioses malévolos que quieren tomar el control de la isla de Fortnite. Ahora tendría que hacer exactamente lo contrario a lo que hizo en la temporada anterior. Esta temporada él tendría que ocultar a Bananin. Ya que posiblemente esta sea la razón por la cual los dioses quedrían atacar a Yonesi. Y por eso en los archivos del juego pudimos observar una banana dorada. Es algo muy curioso que esta banana sea dorada, ¿verdad? Y esto porque seguramente solamente una persona que conocemos hubo que influir en eso. Esto es importante porque ya nos dimos cuenta de que Midas es uno de los personajes más poderosos en toda la historia de Fortnite. Ya que como podemos observar en algunas pantallas de carga, actualmente la sociedad se encuentra luchando contra los dioses griegos. Sin embargo, el único que podría matar a esos dioses es Midas, ya que Midas tiene un poder bárbaro. Y esto ya nos lo demostró Fortnite, ya que Midas tiene el poder de convertir toda la isla en oro. Y es por eso chicos que Midas regresó muy enojado. Todos los dioses le tienen miedo a Midas, incluyendo Zeus, incluyendo Ares, incluyendo Cerbero. Todos, nadie lo quiere. Los únicos que lo quieren es su familia y todo su equipo de trabajo. Y es que aunque parezca que el enemigo de esta temporada es Hades, estás totalmente equivocado. El enemigo principal es Zeus, ya que Zeus es el encargado que quiere controlar toda la isla de Fortnite en esta temporada. Él quiere que todos los dioses de la mitología griega pertenezcan en Fortnite junto con su control de todo lo que sucede en esta isla. Y es precisamente por eso que el Rey de Oro está enojado por esas decisiones. Y es por eso que en esta temporada Midas es el personaje principal, ya que él está enojado con todos los dioses griegos por mantener su alma en una prisión en el inframundo. Y es que la estrategia que ha tenido Fortnite con Midas es la siguiente, hacer que Midas no sea un héroe. Si te pones a pensar un poco en todas las cosas que ha hecho Midas en toda la historia de Fortnite, es verdad, ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho muchas cosas malas sin importar a quién pueda lastimar. Para la historia original de Fortnite, Midas no es un héroe, esto hay que tenerlo muy en claro. Él es un anti-héroe, algo similar como lo que pasa con Deadpool. Es por eso que él ama la venganza, como lo pudimos observar en el nombre de su pico que se llama La Venganza de Zoro, pues ahora mismo podemos confirmar de que Midas quiere vengarse de esos dioses griegos. Y a él no le importa lastimar a todos los mortales en Fortnite, él solamente quiere la venganza. Es por eso que Midas iniciaría vengándose contra Hades, y esto haría que Midas se convirtiese en el nuevo dios del inframundo. Sin embargo, todas estas decisiones harían que Midas se arrepienta en el futuro. Ya que todas las acciones que vamos a ver que Midas va haciendo durante toda esta temporada, van a ser desde un punto de vista egoísta, y por eso sabemos que Midas está planeando su nuevo plan. Midas está de regreso en el mundo de los mortales, esto gracias a su esposa porque su pobre esposa viuda se encargó de contactar a todos sus excompañeros de trabajo y traerlos a esta isla para salvar a su amor. El nuevo plan de Midas es bastante sencillo, Midas regresó para algo épico, Midas va a volver a tomar el control de absolutamente toda la isla. Pero antes de eso necesita dos cosas, la primera es vengarse de Hades por tenerlo encerrado como si fuera un perro encadenado, y también salvarnos de Zeus, ya que Zeus quiere el control de la isla. Para que después Midas podrá hacer aparecer un volcán gigante para llenar el mapa completamente de lava. Por ahora no sabemos cómo va a ser Midas para sacar un volcán, o si simplemente saldrá del piso, ya que como lo pudimos observar en la mano gigante que contenía la caja de Pandora, sabemos que abajo del mapa actualmente ya se encuentra lava, y es que es el elemento principal de esta mano gigantesca que contenía la caja de Pandora. Debido a esto, el capítulo número 5 va a ser más épico de lo que tú crees, ya que a lo largo del mapa podemos observar muchísimas armas gigantescas, de hecho hasta podemos ver un minotauro gigante con la cabeza cortada. Esto es solamente la única prueba que nosotros necesitábamos para conocer cómo va a terminar esto. Ya que podemos estar seguros que en el capítulo número 5 vamos a tener alguna lucha de titanes, y precisamente eso se confirmaría porque actualmente el titán que nos enseñó la caja de Pandora se encuentra descansando, se encuentra seco. ¿Por qué? Porque él necesita lava para poder funcionar, es como si fuera su gasolina. ¿Y quiénes son los que actualmente sabemos que pudiesen controlar la lava? Pues es Midas junto con Valeria. El equipo y el control de la isla están regresando a las manos correctas. Estamos seguros de que Zeus no va a poder con toda esa lava y ese toque dorado de Midas, por lo que Midas seguramente vaya a cumplir su objetivo de vengarse también de Zeus. Y mientras eso pasa, todo el equipo de Midas estará arriba del yate de Midas, ya que a lo largo de esta temporada en algunas actualizaciones hemos visto cómo este yate empieza a cambiar de dirección y se empieza a mover en diferentes posiciones del mapa. ¿Y recuerdas que hace unos minutos te mencioné que todas estas decisiones estaban tomadas por Midas de una forma egoísta? Pues esto tiene una explicación, ya que este plan de Midas, al igual que el primer plan de Midas, terminaría muy, muy mal. Y es que me di cuenta de algo extremadamente interesante, y tenemos que prestarle atención a la mitología griega, o más bien a la historia original de Midas en la mitología griega. Y es que según la historia original de la mitología griega de Midas, Zoe era la hija del rey Midas, un rey que tenía el poder de convertir cualquier cosa en oro. Desafortunadamente, ella también se convirtió en oro. Debido a esto, Midas despreció su poder maldito y buscó ayuda del dios del vino. En resumen, originalmente en la historia de la mitología griega, Midas no puede controlar el oro, y eso ocasiona que toque a su hija, y esa hija que tanto amase, la convierte en oro. Esto ocasionaría que Midas cayese en una depresión profunda y terminara muriéndose de hambre. Y todo esto nos lo confirmaría esta pantalla que Fortnite lanzó de forma oficial hace más de 3 años, en donde se puede ver a la hija de Midas, Jules, junto con Midas. Pero si observas con atención, Midas está bastante molesto porque él no puede comer su helado, de hecho se ve como aquí los tira. Y también en el piso podemos ver muchísimos otros cuantos heladitos que él no pudo comer, sin embargo, su hija Jules sí. Ahora quiero que presten atención porque todo esto que les estoy enseñando prácticamente nadie lo sabe, ya que esto nos lleva a la segunda teoría. Midas evidentemente ama mucho a su hija Jules, después de ese pequeño accidente posiblemente Midas haya querido recuperar de una u otra forma a Jules, sin importar el daño que pudiese hacer a otras personas, incluso dejando a Marigol, su esposa, sola, abandonada. Y es que posiblemente Midas se encuentra en el inframundo porque, para salvar a Jules, él tuvo que dar algo a cambio. Y Midas posiblemente dio a cambio su alma. Y es que obviamente chicos, nada en esta vida es gratis. Por eso, para regresar a Jules al mundo de los mortales, Midas tuvo que pagar con su propia vida, y así convertirse en un esclavo de Hades. Y es por eso que Jules, sabiendo eso, Jules iría al inframundo para poder salvar por fin a su padre. Midas simplemente, por tristeza, pudo haber vendido su alma por esa persona querida para él. Es Jules. Hades, en ese caso, aceptaría ese intercambio y regresaría a Jules al mundo de los mortales, pero se quedaría con el alma de Midas. Y es por eso que Midas actualmente es el sirviente esclavo de Hades. Y esa sería la respuesta de por qué Midas en los archivos del juego tiene unas texturas verdes, ya que el verde es el color principal en el inframundo. Y esto evidentemente le daría aún más razones por la cual Midas quisiese vengarse de Hades. Con esto Fortnite nos confirmaría de que está trabajando en una historia completamente diferente a la original, ya que en este caso Midas sería el rey del inframundo que lucharía contra Zeus para salvar la isla de Fortnite. Algo muy diferente a la historia original como nosotros conocemos, porque prácticamente en toda la historia siempre se nos hace ver a Zeus como si fuera el bueno de la historia. Sin embargo, en esta de Fortnite las cosas cambian por completo. Y es que la respuesta la tenemos aquí en el Olimpo, ya que podemos observar muchísimas cosas que son de oro. Como por ejemplo todas estas estatuas, estas cosas que tienen fuego, y claramente el templo entero de Zeus, ya que tiene muchísimas cosas de oro. Por lo que podríamos decir que es muy probable que Zeus realmente haya abusado de Midas y de su poder para poder construir absolutamente este imperio de oro. Muchas gracias a todos los que usan el código El Books, porque realmente no tienen ni idea de lo difícil que es para mí hacer estos videos, y este código ayuda a que este canal siga funcionando. Es por eso que Midas tiene planeado vengarse de todos, porque a raíz de que Midas le dio su alma a Hades, solamente ha sufrido abusos y explotación acerca de los dioses griegos. Es por eso que él quiere la venganza y por fin la va a obtener. Y es por eso que estamos seguros que en este capítulo número 5 Midas va a ser de suma importancia. Todo va a girar alrededor de Midas, vamos a tener eventos épicos, luchas épicas contra titanes, y es que señores y señores, no solamente Midas como personaje regresó a Fortnite, sino que acaba de regresar el dios Midas en busca de venganza, y más fuerte que nunca, con más ira que nunca, más enojado que nunca, con más amigos que nunca. Y es que en este punto de la historia estamos a punto de observar una revolución a lo que nos quiso contar Fortnite en un inicio, ya que para Fortnite Midas siempre ha sido el malo, pero en realidad Midas ha sido el malo de una historia mal contada. Sin embargo, como ya lo había mencionado, esto va a terminar muy mal, ya que también en los archivos del juego pudimos observar que nosotros mismos vamos a empezar a convertirnos en oro, entonces realmente Midas ni él mismo conoce sus capacidades de hacer daño a la isla de Fortnite, ya que una vez más Midas está pensando en sí mismo, no está pensando en todos los mortales que tiene la isla de Fortnite, él solamente quiere su venganza y no le interesa si tiene que lastimar a todos los jugadores de Fortnite. Y es que todo apunta a que los amigos de Midas junto con su esposa Marigold están planeando algo incluso más épico. Y es por eso que hice este video, dale click, porque realmente si no lo ves no vas a entender nada de la historia de Fortnite. Dale click hermano, en este video ya no tengo tiempo, así que corre a verlo.